Por lo menos hasta ahorita, hoy no tenemos antecedentes al respecto. Esto sería lo primero que está sucediendo, pero sin embargo, le digo, estamos haciéndolo de una manera a fondo, porque esto representa que la Secretaría de Educación le dé una atención inmediata. En casos como estos, lógicamente se requiere hacer una investigación a fondo. No quiero dar una información aventurada al respecto. Teníamos que verificar cuántos religiosos están trabajando en estas escuelas.